Con un jazmín en el pecho, fragancia de la caridad Sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar Lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar Dar todo de mí, saturarme en ti, al servicio para los demás Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad Ritmo de amor, presencia real, instrumento para evangelizar Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad Que se consuma mi vida, intercediendo por los demás Morir por tu amor, que sublime ideal, hágase tu voluntad Lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar Dar todo de mí, saturarme en ti, chiquitunga del Paraguay Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad Ayer en Asunción, Paraguay Proclamada Beata, María Felicia de Jesús Sacramentado Fue proclamada Beata, María Felicia de Jesús Sacramentado En el siglo María Felicia Cuyardi Echeverría Monja de la Orden de las Carmelitas Descalzas El testimonio de esta joven Beata es una invitación para todos los jóvenes Especialmente para los paraguayos a vivir la vida con generosidad, mansedumbre y alegría Saludamos a la chiquitunga con un aplauso y a todo el pueblo paraguayo Amor para amar, Virgen María Estrella del Mar María Felicia Cuyardi Echeverría Su ejemplo nos da, entrega oración y santidad De cocae, cuña Paraguay Deñan de llarar en villo guay Eme orebe, borra y cuja buja Chiquitunga del Paraguay De cocae, cuña Paraguay Deñan de llarar en villo guay Eme orebe, borra y cuja buja Chiquitunga del Paraguay Chiquitunga del Paraguay Del Paraguay Uh...